¿Recuerdan cuando Javier Milei menospreció la importancia de China para Argentina? Bueno, parece que el destino tiene un sentido del humor bastante irónico, ya que ahora el economista ultraliberal se encuentra en una situación más que incómoda. Argentina, bajo la gestión de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, está buscando activamente inversiones chinas. Mondino no solo está buscando inversiones en China, sino que se encuentra personalmente en Shanghái, participando en el prestigioso foro Argentina Business and Investment Summit. Esto no es una broma, es la realidad que Milei quiere ocultar. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Parece que la realidad le ha dado una lección a Milei. Nunca subestimes el poder de las relaciones internacionales. Y mientras él sigue en su burbuja ideológica, Argentina es golpeada por la realidad y tiene la necesidad de fortalecer lazos comerciales y económicos, con uno de los actores más importantes del escenario mundial. En un movimiento estratégico que ha dejado boquiabiertos a propios y extraños, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, ha iniciado una campaña sin precedentes para fortalecer los lazos comerciales con China. Después de que Milei, en sus incoherencias, asegurara que su gobierno no tenía la necesidad de fortalecer relaciones comerciales con ningún país, debido a que sus políticas libertarias dicen que el comercio le corresponde solo a las empresas privadas, ahora le ha tocado mendigar ayuda en China. Para esto envió a Mondino al país asiático. ¿El escenario? Nada menos que el prestigioso Foro Argentina Business and Investment Summit, celebrado en la bulliciosa ciudad de Shanghái, en donde quiere pescar a los inversionistas asiáticos para que lleven sus fortunas a su país. La ministra argentina se ha sumergido en un mar de oportunidades económicas que, les ha hecho brillar los ojos, participando en reuniones con poderosas empresas chinas como Tibet Summit Resources, Gangfeng, Power China y Greenland, todas ellas ya involucradas en importantes proyectos en tierras argentinas. Pero aquí viene lo más interesante. Mientras Mondino daba la cara, ¿dónde estaba el economista y presidente argentino Javier Milei? Bueno, parece que mientras él se aferra a sus viejas ideas y a sus perros, ¿dónde otros quienes tienen que representar al país para sacarlo adelante? En un evento que reunió a representantes tanto de empresas argentinas establecidas en China como a potenciales socios comerciales, la funcionaria argentina abordó la importancia de mantener un enfoque proactivo en la atracción de inversiones extranjeras. ¿En dónde quedó Milei en todo esto? Aparentemente rezagado y desconectado de la realidad. Pero más allá de los brindis y las promesas, esta incursión en el gigante asiático tiene implicaciones profundas para la economía argentina. China ya es el tercer destino de las exportaciones argentinas, representando un 8% del total de ventas al mundo en 2023. Es evidente que ignorar la importancia de China en el escenario global sería un error catastrófico para Argentina. Por lo tanto, mientras China avanza hacia una relación más sólida con empresas argentinas, queda claro que Milei deberá repensar su enfoque y reconocer la realidad económica internacional. Lo más cómico de todo es que hace un mes, Mondino había dicho que el TLC con Japón estaba bien, pero comerciar con China no. Incluso la ministra dijo en su momento lo siguiente, el gobierno argentino no debe interferir como en el pasado con el gobierno anterior, decidiendo quién comprar, qué comprar, a qué precio. Hace un mes, la embajada china en Buenos Aires acusó al portavoz presidencial, Manuel Adorni, de difundir información falsa sobre una donación china a Argentina. Sobre esto, Mondino también defendió la decisión de la Argentina de Milei de no unirse al BRICS y expresó su escepticismo respecto del llamado surglobal, asegurando que los BRICS es una relación política. Ahora, la visita oficial de la canciller Diana Mondino a China ha desatado un vendaval de cambios en el plan económico de Javier Milei en la Argentina. El anuncio de inversiones en litio y una nueva línea de créditos para obras públicas paralizadas en el país. A su vez, la canciller tendrá reuniones de trabajo con altas autoridades de China, entre ellos su par, el canciller Wang Yi, con quien analizará los principales temas de interés bilateral. Ambos ya se habían cruzado en Múnich. Milei tuvo que dejar a un lado sus diferencias ideológicas con el gobierno de Xi Jinping. También tienen fuertes expectativas puestas en el viaje de Mondino para sumar fondos frescos a la Argentina en un momento de profundas necesidades económicas. El titular del Banco Central de la República de Argentina tiene nada más y nada menos que una línea de swap de divisas por 18 mil millones de dólares con el Banco Popular de China, que fue renovada en junio pasado, pero alrededor de 5 mil millones deben renovarse de nuevo este año. Para que quede claro, el swap de Argentina es un contrato de canje de moneda con China por un plazo de entre uno y tres años. El acuerdo permite a Argentina fortalecer sus reservas, utilizando los yuanes para pagar deuda, importaciones en moneda estadounidense o para intervenir en el mercado cambiario. Las diferencias insalvables que hay entre el gobierno de Milei y el de Xi Jinping se encuentran en el enfoque capitalista a ultranza del argentino, sumado a los roces por el caso de Taiwán. Frente a ello, la Argentina busca un vínculo maduro y razonable con China. En el gobierno, no descartan también que el viaje de Mondino sirva para destrabar créditos que China tenía pautados para la Argentina, a fin de dar continuidad a obras de infraestructura acordadas con gobiernos anteriores. Entre los acuerdos con China se encuentra el de las represas en Santa Cruz, obras de dragado en la hidrovía, puentes y autopistas en diferentes provincias, en donde el gobierno de Milei no está dispuesto a invertir recursos propios. Esta necesidad del gobierno argentino de buscar jugosos contratos con empresas chinas solo revela la mentira de Milei sobre el supuesto superávit. ¿Y por qué es una mentira? Porque el mandatario ha dejado de cumplir con la deuda interna para decir que su país gana más de lo que gasta. Sobre esto, la expresidenta Cristina Fernández dio un ejemplo magistral donde explicó esta mentira. Resulta que si una persona cabeza de familia, todos los meses gasta lo que se gana trabajando y a veces quedan deudas por pagar, se puede decir que esa persona está endeudada. En este sentido, si esa persona cabeza de familia, en un mes decide no pagar los servicios, la escuela de los hijos, ni la hipoteca de su casa, seguramente al final del mes tendrá dinero extra y si se deja engañar, podrá decir que tiene un superávit en su presupuesto, pero la verdad es que es mentira. Esta es la situación de Argentina. El presidente Javier Milei se ha negado a cumplir con sus compromisos internos. No le ha querido enviar la partida presupuestaria a las gobernaciones, universidades, trabajadores del sector público y pare usted de contar. Es así como se desmonta la mentira del presidente argentino. Es así como es falso que sus políticas estén dando resultados cuando realmente están generando caos y pobreza. Y es por eso que su salida inmediata es China, a quien ahora se le arrodilla en busca de inversiones que puedan sostener la economía del país suramericano. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande